Hola a todos. Bienvenidos a otro video. Hace unos meses seguramente has visto a mi canal. Y volé desde Londres Heathrow hasta Nueva York en el flamante avión A-350-mil de fuselaje extra ancho de Fetching Atlantic en clase alta. Bueno, en el día de hoy volaré de regreso a Londres en el A-350 en clase turista. Ven conmigo y disfruta del video. El video de hoy comienza en la terminal cuatro del aeropuerto J-F-K de Nueva York. Llegué en un tránsito después de haber pasado las veinticuatro horas anteriores en el hotel T-W-A, una propiedad magnífica que está situada en la antigua terminal T-W-A de los años sesenta. En un futuro video les contaré todo sobre el hotel y mi experiencia allí. Realicé el check-in de manera online y pude dejar mi equipaje rápidamente. Pero poco después, las cosas comenzaron a ralentizarse. Las líneas de seguridad eran enormes. La terminal cuatro estaba llena de vuelos transatlánticos en dirección al este por la noche, y los tiempos de espera eran más de media hora. Afortunadamente, pude pasar tiempo en el salón de Winclips. Esto no estaba incluido en el precio del boleto económico, y pude ingresar gracias a mi amigo David, que maneja el canal de Semple Aviation. Me anotó como su invitado en su pase prioritario. En Inglaterra decimos que a caballo regalado no se le miran los dientes, pero la realidad es que éste es un salón muy básico. Hay algunas opciones básicas de comida y bebida. Pero la atracción principal es simplemente esperar en algún lugar un poco más civilizado de la terminal, y en algún lugar para cargar tu teléfono. Tuvimos la suerte de conseguir dos grandes sillones con una gran vista de la plataforma y la pista. Si eliges no ir al salón, hay algunas opciones de comida en el vestíbulo principal, que van desde algo caro y exclusivo, hasta lo barato y popular. Si tienes la suerte de tener acceso a la versión Tla dos, está cerca de la puerta A cinco. El A tres cincuenta de Vechin es un avión de aspecto fabuloso. Pronto vi que el mío estaba siendo remolcado desde un soporte remoto. Esas ventanas rosadas delataban el interior, bastante luminoso presente en todas las clases del A tres cincuenta. David, por otro lado, iba a viajar en el A tres treinta de Vechin en un vuelo anterior de regreso a Londres. Gracias a un atraso en tierra, terminamos despegando con solo cinco minutos de diferencia. Nos pondremos al día con él más tarde en el video. El embarque se realiza directamente a través de la puerta dos hacia el loft. El espacio social de Vechin. La clase alta está a la izquierda. Aunque lamentablemente voy a volar de ahí. La clase turista del A tres cincuenta de Vechin tiene una inclinación razonable entre los asientos de setenta y ocho centímetros y se presenta en una configuración de tres tres y tres. Las primeras filas de esta segunda cabina turista tienen ochenta y seis centímetros de inclinación y se venden como clase turista del A tres por un pequeño extra. Mis asientos era el sesenta y ocho que hay una almohada, una manta y unos auriculares me esperaban en el asiento. Noté que mi asiento tenía una cubierta de tela elástica gruesa. Para cubrir una mancha. Comparemos esta solución fácil con el asqueroso asiento de Heine. No se habían molestado en asistir. ¿Lo recuerdas? Los asientos se dañarán o mancharán de vez en cuando. Así que es bueno que Vechin haya sido proactivo para solucionar el problema. La mayoría de la gente probablemente no se habría dado cuenta. Una cosa interesante para informar, es que hay salidas de aire individuales. Que son tan importante en vuelos nocturnos, sin ventilación. La almohada proporcionada está bien y el espacio para las piernas y la bolsa de almacenamiento también son aceptables. Incluso en este asiento de clase turista básico. El chiave es aeroporto para encontrar Col 항상 con el asiento deaient. La almohada son exijo a laготовía de los barberatoes. El concierge que el asiento de tabletos. Se morga por sus ojos. En cuanto al asiento de la personalidad. El correo en el asiento que depende de los recuerdos. Es decir que el Marianan de Tinvestола tiene un malo moins, uno menor de Marvin ». Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.